El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich se clasificaron a semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar este miércoles respectivamente al Barcelona y al Manchester United. El conjunto madrileño venció en el partido de vuelta de cuartos de final al Barcelona por 1-0 después de haber empatado en la ida en el Camp Nou 1-1 y el Bayern ganó al Manchester United 3-1 tras haber igualado en el primer partido en Old Trafford 1-1. En el sorteo del viernes en la sede de la UEFA en Neon Suiza, además del Atlético y Bayern, estarán Real Madrid y Chelsea que se clasificaron este martes tras eliminar respectivamente al Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain. Esta es la cuarta vez en la historia que habrá dos equipos de la misma ciudad en semifinales tras el Real y Atlético de 1959, Inter y Milán en el 2003 y Arsenal y Chelsea en el 2009. El Atlético que buscaba su primera semifinal de Liga de Campeones desde 1974 marcó su gol a los cinco minutos por medio de Koke. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.